Ritual de agua, ritual de fuego Te lo pido, rocío, gotas de rocío Contando gotas rotas en el vacío Eterno desafío, respirar, mantenerme vivo Amada en pensamientos, electrizantes En busca de un mejor futuro se dobla el universo alicante Corazón valiente, en llamas la casa se prende Colores fosforescentes, incandescentes, sorprendentes Serpientes, sigilosas seduciendo al peligro y a la muerte Por suerte me salvé del exilio Soy libre de acción y pensamiento Me salvé por un pelo de rana calva Viendo hermoso amanecer No puedo retroceder Caer es levantarse Lo dije ayer con díges y ademanes Imanes en el taller De los sueños tuve pesadillas Para recoger Energía plasmada Pintura en la pared Tengo mucha sed, tengo mucha sed Agua para usted Su messie lo traigo a su merced Bonita en zapatos de laurel Magmoacel Bonita en zapatos de laurel Magmoacel Así de sencillo podría aparecer en término Piedras y espinas no imaginabas eso El frío se hace placentero Y el fuego se hace más cálido Como un preclásico Botas de rocío frío Único se torna el momento Entonces órganos de viento Que me envuelven Gota transparente Hoya de mexica Desnuda Expuesta Espacio del espacio Como único remedio Plantas como un chacal Órganos de viento Que percuten En cada movimiento Procedimiento Ley del ecosistema Días cálidos Cualidos Días fríos Pavor cuando las clavo Yo soy mi único desafío Sacrifico el avercidario Por cada verso desgastado Las vocales Desde la A Hasta la U La voz es comunal Que da un grito Desde el alma El desierto Y sus montañas Son testigos De lo que digo Por el camino De las serpientes Y coyotes Sigo Sobre los vientos De los cuervos negros Siempre Todas las mañanas Canta el pájaro Se ensontle Rojo amanecer Rojo amanecer Rojo amanecer Rojo amanecer Gotas de rocío frío Rojo amanecer Gotas de rocío frío Rojo amanecer Gotas de rocío frío Gotas de rocío frío Gracias.